de tener a Honorable Señor Hideyuki Takaoka, Licenciada Xeni, también Licenciado Jorge Rodríguez y tenemos parte de la Corporación Municipal y por supuesto a las autoridades cantonales que ustedes ven sentados allá con la insignia en sus manos. Señores, gracias por estar con nosotros en esta bonita tarde, a todos los participantes, amigos, vecinos, sean ustedes bienvenidos y muy buena tarde. En primer lugar, queremos agradecerle al Dios Todopoderoso. El día de ayer y antier está lloviendo bastante fuerte, estábamos un poco preocupados por tantas actividades, eventos que tenemos y hoy precisamente que hablamos de ese intercambio cultural, de ese conocimiento ahora ya a través de esta exposición de calendarios, pues nosotros también hoy de manera física presentamos ante los guatemaltecos y a través de los medios de comunicación y a través de la tecnología lo que es la alfombra que es algo ya muy especial acá en nuestro pueblo y hoy por hoy a lo mejor amigos, hermanos, paisanos, patsuneros estando en Estados Unidos u otros países ya habrán visto fotografías de acá de su pueblo, patsun, patsun de mis recuerdos. Tenemos mucho que compartir, realmente cada pueblo, cada país tiene sus riquezas y hoy ante la exposición que ustedes nos están haciendo, de verdad nosotros nos quedamos admirados, contentos, satisfechos de montar este primer evento. Decimos primero porque desde el momento que ustedes llegaron acá en Patsun, Patsun, déjenme decirles que son muy bienvenidos acá, Patsun se caracteriza con gente cálida, con gente que abre sus brazos y definitivamente esto es una de las acciones que nosotros tenemos acá, lo que decía el profesor Armando. Yo no puedo intentar, no puedo yo invitar a otros países que sean hermanos, si mientras con mis vecinos, compañeros de trabajo, yo tenga alguna discrepancia, no es posible, pero nosotros tenemos que hermanarnos, fortalecernos cada día más, tener más amigos acá, entonces también poder decir amigos japoneses, amigos de otros países, ¿verdad? Y eso es lo que realmente pretendemos en esta administración municipal. Quiero compartirles también, que hoy por la mañana me dio mucho gusto, señor Takaoka, en el caso que veía muchas personas ingresando acá en el corredor de la MUNI, revisando cada calendario. Sinceramente, cuando uno ve estos lindos paisajes, uno quisiera trasladarse físicamente hasta estos lugares, pero también hay limitaciones, se necesitan recursos, pero en realidad, no lo podríamos hacer, pero el hecho que ustedes nos traigan estas fotografías, no habrá necesidad de estar físicamente allá, ya tendríamos la idea de los paisajes que ustedes tienen. Gracias por compartirlo, ya muchos de nuestros vecinos ya se habrán llevado esa idea. Otra cosa muy importante, acá dentro de la municipalidad, decíamos hoy, que nosotros como administradores tenemos la intención cada día de transparentar todas nuestras acciones. Y hoy precisamente con el señor Jorge Rodríguez hablamos, y necesitamos el apoyo en el tema de educación, en el tema de medio ambiente, en el tema de salud. Realmente queremos que hoy, que damos el primer paso, que posteriormente vengan otras personalidades, y ya lo dijo el profesor Armando, ojalá que una fecha no muy lejana podamos tener al señor embajador de Japón, y que de verdad haremos una fiesta acá en nuestro pueblo.